Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Nelly Cabello y bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar el video, les quiero desear que tengan un muy buen inicio de año. Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Habla 6 idiomas, los cuales son el español, inglés, francés, portugués, italiano y catalán. Ella es Shakira Isabel Mebarat Ripoll, mejor conocida como Shakira, la reina del pop latino. Nombre en árabe significa llena de gracia. Bailarina, empresaria y embajadora de buena voluntad de la UNICEF. Su fundación, Pies Descalzos, ha ayudado a la construcción de varias escuelas para niños de bajos recursos. De una gran inteligencia, ya que cuenta con el coeficiente intelectual de 140, casi parecido al del físico Albert Einstein. Ganó el título de la mejor cola en Colombia, ya que participó en un certamen de belleza en donde posó en bikini. Aparte de ser una de las mujeres más bellas, ella es actriz, compositora, cantautora, productora discográfica, filántropa colombiana. Tu abuela de origen libanés le enseñó la danza del vientre, ya que quería que Shakira mantuviera sus raíces del Medio Oriente. Fue nombrada por Obama como un individuo impresionante, ya que ha dedicado su talento a la ayuda de los americanos. Esto ha sido todo amigos, les saluda Nelly Cabello y nos vemos en el próximo videíto. Hasta pronto.